Bienvenidos a este tutorial para guitarra, en esta oportunidad vamos a aprender un canto de adoración, está en Do Mayor, el canto es Yo Tengo Un Nuevo Amor del autor Roberto Avellana, el acorde que voy a utilizar Do, Sol, La menor, luego usamos un Fa, Sol y Lo. Esos son todos los acuerdos que se van a utilizar en este tutorial, el rasgueo, ok, sin acorde, ok, como va el canto entonces, vamos a reproducir el canto para que escuches como va el acompañamiento, Diosí, y Diosí, y Diosí, y Diosí. Yo tengo un nuevo recorrido Jamás sigo más final con el sol Quiero que debiera vivir Solo para amar Ese es mi amor Y para mi amor Mi dulce y sufrir Suendo Yo tengo pena De volar Gritarle al mundo E duro Lo que estoy sintiendo Que llego el cuerpo Y no lo hacía Que se sienta la libertad Y nunca me lo he cansado Y me lo he cansado Y ahora Dios Que llego el amor Que no soñar Que todo soñar De ser preparada De tener que ir Y eso que nadie Porque llego de verdad Que soy mi amor Y más nada Amigo, no sé, paz Y yo Tengo tu amor Y tu amor se me pide Amar, Señor, mira Poder ser yo ayer Aquel que me dio Aquel que me dio A mi vida No era sozada Amar, que ser mi amor Y más de amor Amigo, no sé, paz Ok, aquí con estos acordes Entonces puedes acompañar este canto Yo tengo un nuevo amor de Roberto Orellana Espero que sigas ampliando Tus conocimientos musicales con Estos tutoriales para guitarra Nos vemos en un próximo tutorial Adiós